Chau Cuando escuchen de la bodega yo quiero que se peguen un grito porque este es el tema yo sé que todos la conocen y queremos que nos traigan una natal a los lugares que estamos aquí estamos a ocho lugares esta oración es 1982 ¡Sol! 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 Salir de madurada se oía al cantor de los rayos y van a ser los corazos a los modestos caballos la fiesta se celebraba en el rancho del cristal vamos a cantar con el sol su padre le decía un consejo cuando a partir se arrestaban y le dijeron y le dijeron porque la vida se acaba y en las palabras el viejo dice eso eso escuche vamos a cantar con el sol vamos a cantar con el sol dice el rollo de vizca Fabián ¿qué cosa? el rollo de vizca Fabián el rollo de vizca Fabián tiene males que me está el rollo de vizca Fabián y ahorita no va a llegar dice el rollo de vizca Fabián me está en el ruido cifre Fabián cuando abrió el palo que baila y me dice el rollo de vizca Fabián no va a llegar Levanto a la presidencia, con el ritmo su padre ¿Qué pasa? Eso, compadre Levanto a los regales, viejo recorre su hielo Levanto a los regales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, guardan los santos en miedo Un viejito solitario, sin esperanza y pura Cuide el rancho y tres caballos, como toda su fórmula La región debe ser igual, a visitar las tres tumbas Y seguimos, compadre, no la suerte, no la suerte, compadre Porque este tema que explica yo sé que todos, pero todos la conocen Y queremos que nos ayuden a cantarla Aquí tenemos las cámaras, compadre, si todo está acabando Para que al rato, se vengan a la página de los viejos calentes Oficial, en la página de YouTube Facebook, la página oficial también de los viejos calentes Ahí se está, la vida y yo digo, compadre Este tema todos la conocen y queremos que la canten Que se note que estamos de fiesta, compadre Porque aquí, aquí no hay novedad Y suéltale, compadre Y aquí no hay novedad 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 Y el cielo de Rosario abrazó esto, dice, nunca pasa de morir, los niños siempre preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere, dice, quisiera que me hicieran mucha falta, y invitarte que mereces, pero aquí no hay momento, vamos a ver, lo voy a decir, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Amén. Amén. Ahora, cada vez que lo veo, me agrego unas sombras profundas a los ojos y unas arrugas que piensan a los ángulos. Me parece que cada vez acarició así. Como dice, quisiera, quisiera, nos coge, y grita, pero aquí no hay pobres. No te arregló tu beso por mí, aunque todo te sigo igual, como tu ánimo es Tabasco. Yo quiero darles una oportunidad conmigo. Porque quiero que se escuche vivo allí, todas las mujeres en esta noche, todas las mujeres en el tango. A ver, ¿cómo dice? No te arregló tu beso por mí, aunque todo te sigo igual, como tu ánimo es Tabasco. No te arregló tu beso por mí. No te arregló tu beso por mí. No te arregló tu beso por mí.